Ninguna duda de que existen venezolanos, venezolanos enviados por lo duro porque están presentes allí en las tomas. Yo tengo información que incluso están ya pretendiendo infiltrarse gente del correísmo a través de nuestros hermanos venezolanos. Yo digo hermanos porque somos hermanos, pero que tenemos que ir a tiempo, y estoy denunciando, para que después no se venga a confundir, es decir, que el movimiento indígena es violento. Hay que desmarcarse de los violentos. En las imágenes es evidente que los más violentos, aquellos que actúan con la única intención de agredir, dañar, son individuos externos, pagados y organizados. ¿Acaso creen ustedes que es coincidencia que Correa, Virgilio Hernández, Patiño, Pavón, hayan viajado al mismo tiempo hace pocas semanas a Venezuela? El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Él es como lo que hizo Chávez, entregó el poder a Maduro, hoy pretende él entregar el poder a Arauz. Arauz es el Maduro del Ecuador. Usted hace una similitud importante, o que llama la atención más bien cuando dice que Correa es el Chávez y Arauz sería el Maduro al que le quiere entregar el poder. Usted está diciendo que si llegara Andrés Arauz a la presidencia, en este caso, Ecuador corre un peligro de volverse como Venezuela, o podría convertirse en Venezuela? Podría venezolizarse el Ecuador si nosotros no quisiera que haya tanta crisis económica, tanta corrupción, tanta prepotencia. Otras pruebas, las de Maduro y las de Rafael Correa, sus ministros, usted nos está diciendo que hay manos correístas detrás de todo esto. Ellos estuvieron hace poco más de una semana. ¿Qué pruebas tienen reales? Que estuvieron allá y enseguida tanto el sátrapa cuanto el otro sátrapa están enviando los mensajes permanentemente, dando direccionalidad a estos actos de violencia. Están los tweets, están los mecanismos de redes, que se los puede comprobar por supuesto la veracidad, no lo han negado, o sea que han aceptado que son verdad.